¿Qué es el Dr. Víctor Cruz Hernández? Cuando yo digo, bueno, voy a llevar a mi hijo porque lo veo pálido, lo veo con fatiga, se lo llevo a usted, ¿cuál sería ahí el proceso para determinar qué cosa tiene y cómo lo trata? Muy bien. Bueno, lógicamente la revisión clínica es muy importante. Para nosotros todo es revisión clínica, o sea, tenemos que ser clínicos. Posteriormente el estudio que sea necesario se hace, si está en nuestras manos. Pero la deficiencia de hierro, yo sigo comentando que el diagnóstico puede ser clínico. Vamos a suponer que estamos en una población muy lejana, que no hay laboratorio, clínicamente lo podemos detectar, o el médico del centro de salud, y lógicamente instalar el tratamiento de hierro. Lo sugerente es que sea sulfato ferroso el que más tolera al paciente y más fácil acceso. Eso en cualquier institución de salud lo tiene. Ah, es. El sulfato ferroso. Es que yo he escuchado algunas otras sales por ahí como los fumaratos, los polimaltosados, una cosa así media rara, es que a veces las promocionan inclusive como mejores hierros que otros. ¿Puede ser cualquiera de ellos? Puede ser cualquiera de ellos. El punto es que para el tratamiento la sugerencia es que sea sulfato ferroso. Sí. O sea, cuando hablo de tratamiento estoy hablando de dosis. Y en realidad eso, o sea, todo medicamento lo calculamos por kilo de peso. Si es un niño, pues le tocará cuatro o cinco miligramos por kilo de peso. No importa. Si pesa tres kilos, se le calcula y se le da su hierro. Si es un adulto, también se le calcula su medicamento. O sea, el médico está habituado a eso. O sea, no es una cuestión que no se haga. Eso lo hace usted en su consultorio. Usted hace el cálculo, hace toda la, digamos, toda la situación del diagnóstico y el tratamiento. Sí, los estudios que necesite. Vamos a poner de un niño, pues a un niño se le hace su estudio de biometremática, sus coproparasitos cópicos si son necesarios para descartar alguna parasitosis, que es algo importante. Y digamos que si el teleauditorio tuviera la duda y quisiera consultarlo, doctor, ¿no lo pueden encontrar usted? Yo estoy en Abasolo 213. Ajá. ¿Ahí es la tarde? Estoy en las tardes de 5 a 8. De 5 a 8. Entre Avenida Juárez y Reforma. Excelente. Pues ya escucharon, no me podemos encontrar al doctor, ¿verdad? Oiga, y otra pregunta, a ver, porque en esto el tratamiento, pues se dan muchas cosas. Todo el mundo escucha en la televisión que hasta el chocomil tiene hierro, perdón por el comercial, pero que hasta eso tiene hierro. ¿Eso es correcto? Mira, todos tienen hierro. El problema es que son, como se le llama, complemento o suplemento. Sí, incluso la misma leche fortificada, lo que le agregaron fue hierro, porque era deficiente. Sí, anteriormente, hace unos 20 años, dos niños eran gorditos, llenitos y aguaditos, pero pálidos. Eran bofos, dice la gente. Bofos, exactamente. Entonces, esa era la palabra. Entonces, tú veías un paciente así, en automático sabías que tenía. Le preguntabas qué leche tomas, y te iba a decir. Claro. Y ya sabiendo qué leche tomabas, sabías qué tenía. Le hacías los estudios y lo confirmabas. Claro. Una vez confirmado el diagnóstico, entonces instalas el tratamiento. Ok. Ahora, hoy esas leches ya vienen fortificadas, ya les ponen un poquito de hierro. Es lo que yo sé. Es lo que yo sé. Sin embargo, pues, lo que yo sugiero, una buena alimentación. En México no deberíamos de tener anemias por deficiencia de hierro, porque la verdad es algo nutricional. Y si comiéramos adecuadamente, no tendríamos tanto problema. Como mencionamos en bloques anteriores, las políticas públicas, así como que han fallado un poquitín en el aspecto de poder llevar a las poblaciones rurales un poquito de esta situación. Pero bueno, yo he escuchado, doctor, porque esto se los pregunto siempre a los panelistas que vienen con nosotros, hacen el favor. Cuando yo voy a la central de Abastos, me topo ahí con estas gentes que venden los suplementos y que la gotita cura el cáncer y cura la defidencia de hierro. ¿Eso funciona, doctor? ¿Tiene alguna cuestión? No, definitivamente que no. No, o sea, esto para que la gente sepa y en un momento dado, pues, se case con la idea que cuando tengamos un problema, sí tenemos que ir a fuerza con el especialista, porque si no, vamos a meternos en conflictos. Ya está mencionado el doctor que una anemia que puede empezar siendo leve, se puede ir complicando hasta ser severa y ya la sintomatología, pues, ya también nos va a dar un problema para poder corregir. Bien, doctor, volviendo al tratamiento. Perfecto. ¿Usted recomienda que si una paciente, no sé, tuviera algún problema de una deficiencia importante, se transfunda? Eso también es pregunta que hace la gente de la transfusión. Es un punto muy importante. O sea, siendo éticos y profesionales en esa parte, su nombre lo dice, la medicina transfusional es para salvar vidas. ¿De acuerdo? ¿Eso qué quiere decir? Que una paciente o un paciente con una anemia moderada no se va a morir. Entonces no se transfundiría. No, entonces no se transfundiría. Ah, eso es. O sea, le das tratamiento y lo recuperas. Claro, claro. Ahora, se transfundiría por clínica, no por cifras de laboratorio. ¿Cómo esté físicamente? Sí, cómo se siente. Porque hay pacientes que la anemia es tan crónica que con 8 de hemoglobina anda para todos lados. ¿Ya se compensó? Ya se compensó, ya se adaptó. Ah. Sí, y hace una adaptación al organismo. Entonces, 8, ayer vi a una paciente con 9 de hemoglobina, hace su trabajo normal, cuida a sus 3, 4 hijos, sí se cansa. Ahí habría que darle un poquito de corrección. Pero acudió al médico por alguna razón y de ahí le hicieron sus estudios y se dieron cuenta que tenía 9 de hemoglobina. Eso es. Pero otra vez, problema nutricional. O sea, atiende a sus hijos y deja de comer la mamá. O sea, ese es otro asunto, vamos, este... Social, ¿no? Social. ¿No? Entonces, si le preguntas qué almuerza, o sea, es una pregunta muy importante. Cuando yo veo una anemia por sustitución, les tengo que preguntar qué almuerza. Híjole. Qué come y qué cena. Entonces, cada grupo individualizamos. ¿Y a qué se dedica? Si es mamá de 3, pues, es complicado todo esto entonces, doctor, porque no solamente estamos hablando de una cuestión médica. Sí, es como lo acabas de mencionar, es un problema social. Desgraciadamente, la anemia. Porque sí hay muchas causas de anemia. Pero ya sabemos que la persona está enferma de alguna patología. Eso es. Llámese cáncer o lo que tú quieras. Claro. Y del cáncer hacia una anemia, pero eso es diferente. Sí, pero ahí hay, o sea, la gran mayoría de las anemias son por problemas nutricionales. Ok, entonces, bueno, pues ya escuchamos, ¿verdad? Porque sí, a fuerza del tratamiento tendría que ser con suplementos que, pues, tiene que dar ya sea el médico de primer contacto o los médicos especialistas cuando lo requieran y evitar lo más que se puedan las transfusiones en estos casos leves o moderados. En cuestiones severas, sí ya se valoraría por especialista para que se le ponga o no se le ponga. Porque también es común, doctor, que de pronto la gente llega a los consultorios médicos y nos digan que quieren un suero vitaminado. No sé si le ha pasado, pero quiero que le pongan hierro y que me pongan vitaminas. Y pagan dinero porque se les haga eso. ¿Esto funciona? ¿Es decir que yo le ponga a mi paciente, no sé, un suero vitaminado y le agregue yo alguna cuestión de hierro? Bueno, yo creo que esto es algo, tocaste un punto muy, muy importante. El hierro, el 99%, te puedo asegurar, debe ser vía oral. Ah, école, pues eso es clave también porque ahí... Eso es un, o sea, si el intestino funciona perfectamente bien, no tiene por qué ser vía parenteral y llamamos intramuscular o intravenoso. No sugerimos en lo personal, yo no practico la inyección intramuscular. También es un punto ese, ¿eh? Porque es doloroso, puede producir una alergia y aparte de eso pigmenta la piel. Ahora, en lo personal, si voy a ocupar hierro, lo ocupo vía endovenoso. Preparo a mi paciente para que no haga una reacción y después pasa a la infusión de hierro. Eso es preferible. Si lo ocupas, vamos a ver. Ah, no, sí, si lo ocupamos. Ahora, ¿en quiénes? Ah, eso es cuando es necesario. Sí, ¿en quiénes? Los que tienen mala absorción. Problemas intestinales. Exactamente, que ya no absorba el intestino, o sea, que está todo liso y ya no absorbe. Y la otra es que tengan, que ya les hayan operado el intestino, o sea, un recorte de intestino, hay una oclusión intestinal o lo que sea, entonces que haya una restricción gástrica o restricción intestinal, ellos por más que lo consuman ya no hay por dónde se absorbe. Entonces, la única vía es endovenoso. Eso lo veo yo dos veces al año. Eso es, a fuerza tienes que ser especialista, eso no puede ser de una manera coloquial nada más. Entonces, ya uno, sí, porque ya uno tiene que ver qué sucede, por qué no lo absorbe. Pero esos son los menos. La gran mayoría van a resolver dos cosas. Una buena alimentación y un buen tratamiento vía oral y se resuelve el problema. Son de las anemias que uno puede curar. No todas las anemias son curables. Ah, también otro punto importante. Sí, pues hay anemias hereditarias que son de herencia, la enfermedad, entonces eso es punto y aparte. Eso es también, eso es una cosa importante, porque uno pensaría que, bueno, me diagnosticaron anemia, o a mi hijo, a mi pariente, voy con el médico y no lo curó, el médico no sabe. Habría que investigar, el médico tiene la obligación de investigar otro tipo de enfermedades agregadas que pueden dar que la anemia siga todavía, ¿no? Ah, no, causas de anemia, mira, desde una tuberculosis te puede dar anemia. VH-Sida, que es frecuente en la población, también puede dar anemia. O sea, que uno como médico, vamos, ya con la especialidad de hematología, tenemos que definir la causa de la anemia. Claro, claro, claro. Entonces, todo eso vamos trabajando. Pues aquí yo creo que hacemos una pausa importante con el médico, porque podemos hacer hincapié en que, pues, a fuerza tenemos que corregir la anemia con los especialistas, los que saben. Prohibido automedicarse, eso ya lo hemos platicado en otros programas, porque sabemos que la automedicación lo único que nos va a llevar es a que se prolonguen las enfermedades y se hagan los tratamientos más difíciles, ¿verdad? Entonces, vamos a continuar con el siguiente bloque, vamos a un corte comercial, está muy interesante, en el siguiente bloque vamos a ver la profilaxis o vamos a platicar cómo podemos evitar todo esto. Y no se vayan, no se despeguen, ¿verdad? Seguimos en el programa.